Los médicos del hospital de niños saben cuando un niño tiene una quebradura por un golpe y cuando se trata de otra cosa. Sin lugar a dudas, son muchísimos los casos que reciben y se van sumando. Fíjense lo que ocurrió el fin de semana. Ingresó una beba de tres meses con una fractura en el fémur, pero además de la fractura tenía golpes en su cuerpo y golpes que eran de un tiempo. Estamos hablando de una beba de tres meses nada más. Frente a esto es que obviamente se le interna a la pequeña, pero se da aparte a la justicia. Los padres no pudieron precisar a qué se debía esa quebradura. No hablaron en ningún momento de accidentes. Los padres son muy jóvenes y son oriundos de Cosquí. Es una niña que ingresa con una fractura de fémur y algunos otros golpes. Hoy se pudo constatar que por el mapeo óseo hay signos de fractura también de intercostales. Y bueno, no teníamos referencia de cómo podía haber sido. No refieren a algo como un accidente, un golpe muy duro, no refieren los padres, no saben cómo sucedió. Pero la niña estuvo tres días con las fracturas sin acudir a un servicio hospitalario. Y bueno, cuando vino acá, derivado el domingo fune, enseguida se le hizo todos los estudios, se vio y enseguida le dimos aviso a lo que es el comité de maltrato. ¿De dónde son? Son de la zona de Cosquí. Estoy enterado porque tienen 20 y 26 años y nada más. Y sé que todo lo está manejando la justicia ahora. Acá se le hizo todos los estudios, se le movilizó como corresponde. Ahora lo que nos está faltando es el resultado del centelograma óseo para ver realmente si hay otra lesión. Y si esas lesiones intercostales, bueno, ¿qué tiempo tiene? Son nuevas, viejas, hay que ir viendo todo eso. Por suerte se ha evolucionado muy bien, está muy bien, bien cuidado en estos momentos. Y bueno, estamos esperando para ver si vamos a dar de alta, cuándo se da de alta. Bueno, pero hay que esperar todos estos trámites judiciales.